En el marco, digamos, de la visita de dos compañeras que vienen de la Universidad de Murcia, que son Delfina Roca Marín y María José Centenero Arce, vamos a aprovechar para presentar el e-book, el último e-book que realizamos sobre el ciclo café científico que recopila experiencias de antes, durante y después de la pandemia. Y entonces vamos a hacer esta presentación del e-book en la Biblioteca Mariano Moreno, el jueves 3 a las 19 horas. El objetivo un poco es compartir algunos capítulos de ese libro en voz de sus autores y autoras. Así que, bueno, de la primer parte vamos a compartir dos experiencias que estarán a cargo, digamos, de Cristina Torres y María Laura de la Barrera, que justamente ese año habían trabajado sobre la importancia de vacunarse. Fue 2019, previo a la pandemia, así que es un capítulo que cambió todo el sentido, digamos, después con todo lo que pasó en pandemia. También van a estar el equipo, digamos, de César Quiroga, Erika Kucharski, trabajando y contando, digamos, una experiencia que hicimos en Alejo Ledesma con jóvenes. Durante la pandemia vamos a trabajar con las chicas de Murcia, que también presentaron toda su propuesta de comunicación pública durante la pandemia y con el grupo Informar COVID de Córdoba, que fue muy importante, digamos, toda su labor durante la pandemia en cuanto a comunicación pública. Y después, para cerrar, digamos, el después de la pandemia vamos a plantear algunos desafíos al interior de nuestra universidad en términos de comunicación pública. Básicamente, digamos, esa sería un poco la estructura de la presentación del libro. Y bueno, es un momento para compartir entre la comunidad, digamos, académica y sobre todo, digamos, la ciudad, la región, quienes quieren sumarse, allí estaremos para dialogar. Recuérdenos, profesora, ¿cómo surge la posibilidad de plasmar todas estas experiencias en una publicación? Bueno, surge, digamos, ya hace un tiempo que desde el ciclo Café Científico tratamos de dejar un registro de las actividades que vamos realizando año a año. Este último libro recopiló todas estas experiencias porque justamente la pandemia, digamos, interfirió de alguna manera en las acciones que realizamos en territorio y fue necesario reconfigurar el ciclo durante esos años y no queríamos dejar de hacer este ejercicio que implica sentarse a registrar y escribir, digamos, bueno, lo que hacemos. Y nos pareció que estaba interesante compartir lo que se hace en universidades públicas, tanto de Argentina como otras. y bueno, ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo con Delfina fundamentalmente en estas acciones.